Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ahora sí le escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué previsiones tiene en las elecciones municipales del próximo día 26? Bueno, yo como os oía antes, estaba diciendo que los resultados en cualquier elección, lo que sabemos a día de hoy son los resultados que hubo en Zaragoza en las pasadas elecciones generales. Y Zaragoza fue de esas ciudades en las que el centro derecha ganó en votos a la izquierda. Es decir, la suma del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox tiene más votos que la suma de los partidos del centro izquierda. Y eso yo creo que es una tendencia que no va a cambiar en las elecciones municipales y autonómicas en la ciudad de Zaragoza. Fundamentalmente porque cualquiera que haya visto con algo de detenimiento qué es lo que ha ocurrido en la política municipal, qué es lo que ha hecho la izquierda durante estos últimos cuatro años, unido a los doce anteriores, o sea, 16 años de gobiernos de izquierdas, tiene una visión bastante negativa del resultado que ha tenido para la ciudad de Zaragoza esos 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas. Eso seguramente va a penalizar al señor Santi Esteve y según dicen las encuestas, él no sale beneficiado. Pero no pasa lo mismo con el PSOE, aunque en esta ocasión vuelva a pasar lo mismo que en 2015 y ustedes en el Partido Popular sean la formación más votada y con mayor número de concejales, si en aquella ocasión fueron los podemitas de Santi Esteve quienes arrebataron el poder, ahora podían ser los candidatos del Partido Socialista. Bueno, dos cosas. La primera, vuelvo a lo de antes. La ley de ONT en elecciones municipales funciona radicalmente distinto que en elecciones generales. Por lo tanto, si, aunque con las dificultades que tenga, hiciéramos una extrapolación, habría más concejales en el centro derecha de los que habría en el centro izquierda, en primer lugar. En segundo lugar, de lo que ha pasado en Zaragoza durante estos cuatro años, hay un culpable directo que se llama Santi Esteve. Pero hay un coautor, hay un coadyuvante necesario que se llama Partido Socialista. En Aragón, mejor que en ninguna otra comunidad autónoma, podemos demostrar que los que venían a asaltar los cielos, al final se han convertido en expertos en intercambiarse los sillones. En Zaragoza ha pasado lo que ha pasado porque el PSOE y Podemos decidieron repartirse los sillones. El de la alcaldía de Zaragoza para una de las marcas blancas de Podemos y el del gobierno de Aragón, del señor Lambán, para el Partido Socialista. Esa es la realidad. La realidad es que culpar al Partido Socialista de lo que ha pasado en la alcaldía de Zaragoza es muy justo porque la realidad es que durante estos cuatro años se pusieron de acuerdo en repartirse los sillones y luego han estado abocadas limpias entre ellos. La verdad es que el lío, la bronca y la confrontación ha sido lo que han marcado estos cuatro años en la ciudad de Zaragoza. Y por desgracia, las veces que hemos ido a noticia nacional por las ocurrencias, por llamarnos de alguna forma, del alcalde de Zaragoza. Bueno, hay que ser noticia por otras cosas. Señor Azcón, esta noche nos acompaña un paisano suyo, don Lorenzo Abadía. ¿Quieres decirle algo, Adón? Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches, Lorenzo. Bueno, ya sabes que yo te deseo toda la suerte, he seguido tu campaña, me ha parecido de las mejores campañas que he visto de un candidato a un ayuntamiento y sobre todo a un ayuntamiento de los grandes. Yo creo que se están olvidando de los votos de Vox en la encuesta del CIS, como decíamos. Yo sé que tú los necesitarías, probablemente, y que junto con los escaños o los concejales de Ciudadanos, bueno, pues yo lo que te deseo es que de verdad animo a los votantes, primero, para que vayan, para que las encuestas, o mejor dicho, los hechos comprobados de las últimas elecciones se puedan contrastar de nuevo en estos comicios y que tengas la fuerza suficiente como para, yo diría, una cosa, fíjate ya, ni siquiera como para que ganes, que en lo personal me alegraré, pero sobre todo para que descolapses el ayuntamiento de Zaragoza, que está, después de no haber hecho nada, de no haber ejecutado parte del presupuesto, como pasa en casi todos los sitios, pero está completamente colapsado. Los desarrollos urbanísticos no se mueve ni uno. Bueno, las licencias, los permisos, las concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que con la gestión que tú hagas, pues eso, y lo digo de verdad como persona que vive buena parte de la semana en Zaragoza, que de verdad que esto cambie de una vez. Bueno, Lorenzo, es evidente que a Lorenzo y a mí, además de las relaciones políticas, nos son una muy buena relación personal y yo te lo agradezco sinceramente. Pero es verdad, es verdad que al final la inercia, yo esto lo digo muchas veces, pero es que es muy importante, es que Zaragoza es la única gran ciudad de España, la única gran ciudad de España que lleva 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas. Y cuando tú, después de decir de eso, das algún dato como que somos la ciudad más endeudada de España, es que alguien cree que es casualidad, es que alguien cree que es casualidad que 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas no se hayan convertido en la ciudad más endeudada de España. Y después de eso, todo lo demás. Es verdad que en Zaragoza la burocracia se ha convertido en un drama, pero no cuando se va a desarrollar un sector urbanístico solamente para poder poner viviendas en el mercado, sino cuando un pequeño comercio quiere abrir una tienda, cuando un hostelero quiere abrir un bar o un restaurante. Hay que pasar meses y meses para conseguir las licencias. En estos últimos días cuento un ejemplo de una entidad social que me decían que iban a poner en marcha un negocio de dos millones de euros, que iban a crear 60 puestos de trabajo, de los cuales 45 estaban ligados a personas con discapacidad, habían conseguido un contrato para lavar la ropa de una de las mayores empresas que hay en Zaragoza, del Grupo Jorge CL y de los mataderos que tiene, y que por lo tanto necesita lavar miles de prendas diariamente de los mataderos. Llevaban nueve meses para hacer la inversión, para crear los puestos de trabajo, y no había conseguido que el Ayuntamiento de Zaragoza les dieran las licencias necesarias. Si eso es lo que le ocurre a una entidad social que va a crear empleo para personas discapacitadas, imagínense ustedes lo que le puede ocurrir a un emprendedor normal y corriente. Señor Azcón, el Partido Popular tuvo muy mal resultado en las pasadas generales. Todos sabemos que unas municipales autonómicas tienen un tipo de voto diferente. Además se especula con la posibilidad de que haya un cierto voto de arrepentimiento de aquel votante del PP que haya optado por otras papeletas que quizá vuelva a la tradicional del Partido Popular en esta ocasión. Si eso fuera así, usted sería el más votado en Zaragoza y quizá mejorando las expectativas, no sé hasta qué punto, pero en las Cortes, su compañero Biamonte también podría tener una opción de sumar a lo mejor con otras fuerzas de centro-derecha. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Me vais a permitir tener que os diga, yo creo que los votantes no son de nadie. Los votantes evidentemente son de quienes tenemos las razones y los programas electorales, las ideas y habiendo acreditado el haber hecho la oposición suficiente para darles mejores razones. Yo es lo que llevo haciendo cuatro años y por eso evidentemente aspiro a convencer al mayor número de zaragozanos de que el trabajo que hemos hecho avala el que podamos sacar a esta ciudad de la inercia en la que está metida. Os decía que yo creo que el objetivo es ese, que el objetivo es que sea el Gobierno de Aragón y sea el Ayuntamiento de Zaragoza. Me vais a permitir que en Zaragoza y en Aragón es una tierra en la que siempre se ha caracterizado porque el resultado del electorado es un concejal arriba, un concejal abajo, un escaño arriba o un escaño abajo. Antes os he oído cómo comentabais los resultados, es que es así, es que lo que dicen las encuestas hoy es que algunas dan 34 al centro-izquierda, algunas dan 34 al centro-derecha, pero eso significa que el otro sector ideológico, el otro espectro ideológico, se queda con 32 escaños. O sea, un concejal arriba, un concejal abajo, un diputado arriba, un concejal, un diputado abajo es lo que cambia el signo político de esta comunidad. Y además es lo que lleva ocurriendo desde hace muchísimos años, porque Aragón es una comunidad autónoma en la que el bipartidismo no ha tenido la fuerza nunca que ha tenido en otras comunidades autónomas. Aquí en el espectro del centro-derecha y en el espectro del centro-izquierda siempre ha habido otro tipo de fuerzas que no solamente el Partido Popular o el Partido Socialista. Y yo creo que ahora la situación no es distinta. Es verdad que van a ser un puñado de votos los que hagan que gobierne el centro-izquierda o gobierne el centro-derecha. Por eso yo siempre digo que hay que tener los objetivos claros y que mi objetivo evidentemente es que sea el centro-derecha quien gobierne en la ciudad de Zaragoza y por supuesto en la comunidad autónoma de Aragón. Es mucho más importante que nos fijemos en la necesidad de sumar y de que haya alternancia política que ninguna otra cosa más. Pues ahí está el objetivo. Veremos cuál es el resultado. Don Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zaragoza. Suerte en las elecciones y muchas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muy buenas noches. Saludos.